Y yo me dice cojones que estamos de vuelta en Green Fandango CD número 2 Y al tío que la que ha liado con el establecimiento de perritos Chulo mierda pa fuerte Ella parece su tipo, vale, es ella Por tanto, vamos a la silueta Por ahí abajo Ahí se va yendo hacia abajo ¿Quién será esa misteriosa figura? Bueno, vemos que va ahí hacia la izquierda Así que, nada, vamos a ver Bueno, ya estamos viendo allí Al fondo, estamos viendo la otra parte de la ciudad Que todavía no hemos tenido oportunidad de verla siquiera No nos dejaba, vale, el juego no nos dejaba Vemos que ahí hay un farito Lleba abajo Y un barquito En fin Vamos para adentro A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, parece que aquí es donde vivimos Uy Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Mis comunicaciones en tiempos de guerra De Salvador Me ha estado enviando mensajes como este desde hace un año Agente Calavera He oído decir que has llegado sano y salvo a Rubacaba Qué buenas noticias Así podrás seguir trabajando para nosotros Me alegra decirte que los huevos que liberaste ya han sido empollados Los polluelos que Eva ha llamado Manny y Merche Están muy sanos y ansiosos por servir a la causa Con suerte, mi próxima carta te llegará a través de estas jóvenes alas de la verdad Por la revolución Salvador Limones Todavía no he acabado de leerlo Pero quizás más tarde A ver, coño Vamos a leerla ahora, ¿eh? No enteramos de todo lo que está liando la... La AAP Venga, currar Calavera Hoy es un gran día para la revolución Saluda al pequeño Manny El primer mensajero que se ha listado para servir a la AAP Por favor, dale migas de pan para comer Y envíalo de vuelta enseguida Para que sepamos que nuestro vuelo inaugural ha sido un éxito Bueno, ya vemos que los pajaretes están sirviendo, ¿no? Han sido bien entrenados Manuel, lamento oír que todavía no has tenido noticias de Merche Debes tener paciencia y seguir con el corazón esperanza Si el destino lo quiere, os volveréis a reunir algún día Todavía se cree que estoy enamorado de ella Ay, Manny No seas orgulloso Que todos sabemos que te mola Manuel, hemos encontrado la cabeza de la serpiente Utilizando el acceso al ordenador que nos proporcionaste Conseguimos una pista que nos llevó hasta el hombre que corrompió al departamento de la muerte ¿Quién es? Se llama Héctor Lemans Antes era un estafador de poca monta Pero ahora está muy gordo y se ha vuelto muy poderoso robando a los muertos Manuel, cuidado con Héctor Lemans y no te arriesgues Bueno, ya vemos que hay una pequeña... Se ha montado una pequeña mafia, ¿no? En la ciudad del Tuétano Dirigido por Héctor Lemans El tío que llevaba el gorrete, ¿no? El... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el gorro Creo que se llamaba Fez o algo así Que le disparó a nuestro jefe, vaya En el capítulo anterior, creo que fue Bueno, vamos a ver si hay algún... Querido amigo, nuestro movimiento está en su mejor momento Y cada día somos más Gracias en gran parte a nuestros sistemas de comunicaciones e inteligencia que debemos a ti En vista de tus contribuciones me gustaría en un cierto ascenso a gente especial Yo, Salvador Limones, de la Alianza de las Almas Perdidas, te saludo, Manuel Calavera Eres un gran aliado en esta noble revolución ¡Viva la revolución, güey! Ahí queda algo más Noticias estupendas Hemos descubierto un nuevo talento en nuestros mensajeros No sabemos cómo lo hacen Pero pueden encontrar sus objetivos Solo con mirar una fotografía del destinatario Para celebrarlo, Eva les ha hecho unas boinitas Ya te mandaré unas fotos Unas fotos Unas boinas le ponen a los pajarillos Manuel, me preocupan las noticias de que has comprado el autoservicio para convertirlo en un bar Me parece bien que estés cómodo en Rubacaba Pero rezo porque no hayas perdido de vista tus objetivos No es en este mundo, sino en el siguiente Donde nos espera nuestra verdadera gloria Cuántas vidas se está cargando ese pensamiento En la vida real Eso de que nuestro momento es en el siguiente mundo y no en este Chicos, disfruta Que la vida es corta He recibido esta hoy mismo Venga, hasta la última creo que Ten cuidado, Manuel Porque estás en grave peligro Se ha propagado por las calles del tútano el rumor de que estás en Rubacaba Si esta información llega a Héctor Lemans Enviará a sus agentes tras de ti Debes abandonar la búsqueda de Mercedes por ahora Y sal de Rubacaba en el próximo barco Está exagerando el peligro Pero la verdad es que me siento un idiota por haber puesto mi nombre en el luminoso En plan, hola chicos, estoy aquí A ver, ya hemos leído la correspondencia Y antes de bajar, para no tener luego que volver a subir Voy a hacer arco Aquí he visto Ay, la suerte Bueno, vemos que Lo que hemos montado es un casino ¿Vamos a quitárselo? No, no puedo quitárselo Venga, venga, Franchute, cállate El gabacho ¿Esta mesa de quién es? Es que no me acuerdo de quién era la mesa Ah, no, hay un guardia de policía Abajo, ¿no? Y tenemos que hacer que se vaya, ¿no? Que pierda, ¿no? Ves que ahora Que aquí Que aquí no No hay ningún número fijo, ¿verdad? Como antes que estaba Que se escuchaba Que estaba encendido el Voy a cortarle Joder Vale, este botón no es Mirad, aquí por ejemplo Este número está fijo Siempre va a salir el 22 O el 28 ¿Esto qué es? ¿Esto qué quiere decir? No, vale, no El siguiente, vale Ah, ahora Que te calles Venga, venga Venga Ahora Cuidado, ahí abajo Ahí está Ya no ganas eso, ¿no? De policía Es un atropello He apostado al 2 ¿Por qué no ha salido el 2? Monsieur, yo soy verman de Sole Yo no elijo a los ganadores Todo está controlado por el hombre de arriba Dios Bogen Se ha ido muy enfadado Y que cuando vuelva esta noche Quiere tener mejor suerte Jugando con la poli El tío llevando para adelante Tres mesas De ruleta En fin Aquí ya no vamos a tener que volver A ver Ahí tenemos la chica que no Que nos llamó Bueno, que no avisó antes Y mirá Lo que hemos convertido El bar Mira Glotito Tocando el piano Que más gente Vamos a hablar con esta chica A ver qué nos comenta Buenas noches, Lupe Hola, Manny Mira, está el texto en rosa Qué bonita Tengo que contártelo De mi nuevo sistema de organización Para los abrigos Ay, qué pesaica Ya no me acuerdo yo de esta tía No, de esta chica, en verdad Una chiquilla Venga Pues... Se supone que tienes que decir Sí, creo que vendrá esta noche Sí, creo que vendrá esta noche Que al final te has vuelto loco De tanto esperar la gran entrada De la señorita Mercedes Colomar Ay Venga Volvamos a probar ¿Tú crees que vendrá esta noche? Sí Creo que esta noche es la noche No sobreactúe Vale Si tú lo dices, Manny Ay Vamos a preguntarle por el jefe de policía A ver ¿Vogen parecía enfadado cuando se fue? Sí ¿Qué ha pasado? Oye, al final a todos Se nos acaba la buena suerte Manny, ten cuidado O harás que nos encierren Vale A ver Vamos a preguntarle a ver ¿Cómo vale negocio esta noche? Esta noche Esto está muerto, Manny Supongo que todos han ido a casa A pasar el día de los difuntos Excepto en el casino Que está lleno ¿Por qué será que a todos Los que no van a casa Les encanta jugar? Supongo que si no tienes nada Para volver a casa Tampoco tienes nada que perder Oye Deberíamos poner eso en la puerta Bueno Lo típico de estos juegos ¿No? De De completar pool Es la aventura gráfica El Tener Cuanta más información saquemos De los De los personajes secundarios Mejor Así que Cuanto más podamos hablar Con ellos Mejor Eh Venga Cuéntame el detalle Vale Cuéntame los detalles De tu nuevo sistema de registro De abrigos Bien Encontré un montón de fichas De plástico ahí detrás Que se dejaron Los del autoservicio Y adivina que Todas tienen un número ¡Guau! Así que lo que estoy haciendo Es dar una a cada uno Que deja un abrigo y Que Manny Ya está mirando Por otro lado Y diciendo No me interesa No me interesa Manny Ni siquiera Me estás escuchando Todo este trabajo Para organizar tus abrigos Y ni siquiera te importa Háblale a la mano Olvídalo No hagas ver Que te importa No Quiero oírlo Ja No Ya se lo contaré a otro A alguien A quien le importe Se ha puesto digna Se ha puesto digna Bueno Vamos Vamos De vuelta No sé tampoco Los capítulos muy largos Pero bueno Ya nos ha dicho Que todas tienen un número Que era una ficha Que tenían no sé qué No sé cuánto En fin, cositas que tenemos que tener en cuenta Ah y esto siempre me encantó hacerlo Uuuuh Vamos Hola Manny Hola Míralo Que guapo va detrás Tengo ando el piano Olé, olé, olé Mira cómo está con ella Ay ¿Cómo lo ha hecho? A ver cómo ha sido Olé, olé, olé Me lo pasó pipa Venga ¿Qué pasa? Empático No te preocupes Solo está enfadado Porque ha perdido en las mesas No debería ganar siempre Para que sigamos cayéndole bien Y no nos hagan redadas No nos van a hacer una redada Hoy es fiesta ¿Estás tú seguro de eso? Tócalo otra vez No tiene sentido Tócala otra vez ¿Tú crees que vendrá esta noche? ¿Sabes lo que te digo, Manny? Creo que sí Tengo el presentimiento De que esta noche es la noche Este sabe, este sabe Es como la chiquilla de arriba ¿Qué es lo que estás tocando? A ver, esto siempre me hizo gracia Solo una pequeña, ya sabes Canción de amor Para una dama especial ¿Se nos ha enamorado, Blotis? ¿Sí? Vamos a decirle que nos cante Canta un poco de esa canción, anda Bueno, solo tengo esta parte Estos son los coros Los coros Como se le va la cabeza, tío Venga, más tarde Vamos a hacer pocas, pocas cositas Que si no No nos va a dar tiempo a Uy, 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 uy Bueno, vamos a ir recubriendo objetos Que nos van a hacer falta Ay, amarillo de oro Un licor muy bueno Lleno de copos de oro sólido Solo lo mejor para mis clientes Mis clientes ricos Claro, de oro, ¿sabes? Sí, mejor que me lleve esto conmigo Imaginaros que vais al botellón Y os encontráis A un chaval o una chavala Que está tomándose un licor de oro Literalmente ¿Qué pasa, Manny? ¿No acabas por la puerta? Vale, aquí está Ah, qué pesado Que te calles Que te calles Aquí era en esta mesa, ¿no? Era donde estaba jugando el jefe Y ya no me acuerdo por qué había que quitarlo Pero había que echarlo de aquí Quizás para hablar con este, puede ser En fin, vamos a hablar con él Claro que no, Manny Perdón, me he cortado ¿Te importa que me siente? Creo que lo que le he dicho Este club es tuyo, ¿verdad? Sí Vale, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Qué se llamaba este? ¿Ya era muy bueno? Charly, Charly Oh, no Me echaron del felinódromo Por imprimir falsos resguardos de apuestas Felinódromo Así que ahora tengo que venir aquí, Manny Lo cual me encanta Me encanta Sí, sí A ver, si no tienes otro sitio Eh, vale Bueno, habéis escuchado, ¿no? La palabra felinódromo Carrera con gatos Qué cosa más En fin, a ver Eh ¿Por qué no está la mesa de ruleta? ¿Qué traje más bonito? ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas? Interesando por esos resguardos ¿Con esto? No es una maravilla La última vez que estuve encarcelado Compartí celda con el timador más deshonesto Que haya conocido Aunque este es un prenda bueno Pero era de poca monta Y conseguí robarle esto con bastante facilidad Gracias Nunca se sabe cuándo podría utilizarlo ¿Qué? Oye, Manny, devuélvemelo Quizá cuando saldes tu cuenta del bar, ¿eh, Charlie? Oh, Manny Nos lo cobramos en bienes La deuda A ver, ¿qué más puedes falsificar? ¿Qué más puedes falsificar? Nada Cualquier cosa Nada Vale, todavía no hemos desbloqueado La frase que nos hace Que nos hace falta Para continuar con la historia Así que Luego volveremos a hablar con él Volveré No soy un pozo de los deseos, Manny ¿Qué traje más bonito? Tú te lo has robado Manny Si aprendieras a aprovechar las oportunidades como Chochilla, Charlie Ajá A lo mejor tú también podrías tener un traje como este algún día Que te hagas el chulo Que me debes dinero ¿Por qué no estás en las mesas de ruleta? Bah, la ruleta es para viudas solitarias y franceses ¿Por qué no compras algunas máquinas tragaperras, Manny? A todo el mundo Mujeres mayores A todos les encantan las máquinas tragaperras Y yo tengo un sistema Un sistema infalible para ganar en ellas Y nosotros también tendremos nuestros más y nuestros menos golas tragaperras Más adelante la historia Cuéntame tu sistema, Charlie No te puedo contar mis secretos Tan solo esto El bandido y tú Tenéis que ser uno Tienes que meterte dentro de la máquina Manny Y hacer la que quiera pagar Pensándolo mejor No te acerques a mis ruletas Venga, vámonos Bueno, tengo un club que dirigir, así que Sí, Manny Por favor Sigue con tu vida de glamour ¿Cómo se tiran las pollitas? En plan Sí, déjame Que te calles ya, Franchute Ah, lo acabacho Míralo, como toca Espero no equivocarme Porque más de una vez me ha pasado que subiendo la escalera Me he equivocado Y le he dado para atrás O por el cambio de pantalla O lo que sea Y se ha vuelto a tirar para abajo Venga Vamos a ver Dónde está la misteriosa silueta Que vimos, Hunter A Hunter ¿Eh? ¿Todo por tu culpa? ¿Merche? Manny, ayúdame Llevo perdida tanto tiempo Bueno, ya está todo Está todo valladito Ya lo hemos visto Para que no se caiga más Manny Pero tú te fuiste ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que yo no era buena? He estado totalmente sola en el mundo Durante todo un año Y todo por culpa tuya ¿Qué te lo hice? ¿Cómo te ha cambiado la cara, no? ¿Merche? Ajá, un barraco Súper oportuno, eh El mirado Esto es el barco Chiquito como pistante Que estaba ahí Anclado O amarrado Como se diga Yo no soy tampoco Marinero Y marinerito A ver ¡Eh! ¡Merche! ¿Con domino? ¿Qué? ¿Y el domino la está secuestrando? ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa aquí? SS Lambada, ¿vale? Dejaron el nombre del barco SS Lambada Y antes nos dijeron Nos dijo Velasco Que era el jefe del puerto Que perdió, ¿no? A un tal A una tal SS La Mancha ¡Ah! ¡Che! ¡Cago en la leche, Merche! Ahí está Velasco Lo tiene que rescatar ¿Se va a convertir esto En algo anual contigo, Manny? ¿La mayoría de los difuntos Tiras tus huesos a la bebida Y yo los pesco? Velasco No pienso estar por aquí Tanto tiempo En cuanto descubra Dónde va ese trasatlántico Iré tras él ¡Ja! Ese barco va a Puerto Zapato ¡Puerto Zapato! Ese es el otro lado del mundo No hay ningún barco Que siga esa ruta Excepto el viejo limbo Pero nada Si el limbo es mi única esperanza Entonces ya estoy a bordo ¡Bien! ¡Buena suerte, hijo! ¡Eso es todo! ¡No, coño! ¡Enróllate! Ese jefe de muelle Velasco Es un trapo viejo Deberías ver a su mujer ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a hablar con él A ver qué nos dice Venga, vámonos Vale Listo para zarpar ¿En qué? Pues en el limbo, tío Venga, vámonos ¡Manny, Manny, Manny! El limbo no es un barco de pasajeros No te lo van a poner tan fácil, Manny Es una aventura gráfica ¿Yo trabajar? ¿Qué sabes hacer? Ventas y dirección de restaurantes Oye, hay una vacante En la tripulación de limbo ¿Sí? Sí, en la sala de máquinas Y tu amigo Glotis sería perfecto Pero a Glotis no A mí y yo Vale Si consigo herramientas para Glotis ¿Podremos embarcar? A él Sí que puede Vale No te lo tomes a mal Pero no hay sitio para ti A bordo del limbo Su tripulación ya está completa De hecho ya está Toda la tripulación a bordo Lista para zarpar Bueno, pues nada Tendremos que buscar Excepto ese chico ¿Eh? ¿Qué chico? ¿Quién es ese que todavía no ha embarcado? Hay que putearlo El primero naranja Se está retrasando un poco Pero seguro que llegará aquí Antes de zarpar ¿Qué trabajo tenía naranja? Se encargaba de la cocina Ajá Dirección de restaurantes Sí Nuestro puesto, ¿eh? Ahí como no lo dejan caer En plan Hay que putearle Ajá ¿Y qué pasa si no aparece naranja? ¿Podría ocupar yo su puesto? Podremos, podremos Me deja, me deja, me deja Yo lo sé y tú lo sabes Pero sabemos guardar un secreto ¿Verdad? Glotis está exento Pero el capitán te pedirá tu carnet Y si no tienes uno Te echarán a los tiburones Y lo que es peor No A mí me pondrán una multa Chico, es un sindicato muy duro Una multa en el mundo de los muertos Vale Vale, entonces resumiendo Entonces a ver si lo entiendo Si consigo herramientas para Glotis Entonces podría conseguir un trabajo en el limbo Ahí Y si el marinero naranja no aparece Pero sí que va a aparecer Y consigo un carnet del sindicato marítimo Que nunca conseguirás Entonces podría zarpar en el limbo por la mañana Uff Supongo que sí Vale ¿Qué tipo de herramientas necesita Glotis? A ver, vamos a conseguir información Solo es el equipo típico de la abeja de mar ¿Y dónde puedo conseguir equipo de abeja de mar? ¿Y por qué no se lo preguntas a una abeja de mar? ¿Te da miedo que te pique? No tienes piel, tío A ver, ¿dónde crees que está naranja? ¿Y dónde crees que está naranja? Probablemente en casa Seleccionando recetas para el viaje Probablemente Vale, podríamos preguntar por esa botella Pero bueno Vamos a dejarlo Será mejor que termine de empaquetar Si no se nos va a ser un capítulo muy largo Y probablemente la zona esta de Rubalcaba Uy, Rubalcaba De Rubalcaba La dividamos en un par de capitulillas o tres Porque Aquí hay cositas que hacer Venga Vamos a tirar A ver Por aquí mismo Espero que no se corte Por cierto Eh... Sí, voy a guardar la partida por si acaso Venga Y voy a pegar un pequeño cortecillo, ¿vale? Y bueno, ya estamos aquí otra vez Hemos guardado la partida Por si acaso Porque aquí en esta zona Recuerdo que se... Que crasheaba de vez en cuando Pero en fin Como este juego Esta versión del juego La primera vez que la juego No sé Si me crasheara o no me crasheara Manny, ¿dónde estás, tío? Aquí Vamos a hablar con esta abeja A ver, ¿por qué están todas las abejas aquí? O casi todas las abejas Hace frío, ¿verdad, Terry? Siempre hace frío cuando no tienes trabajo, Manny ¿Quién está sin trabajo? ¿No soy del sindicato? ¿Del sindicato? ¡Ja! A ellos no les importamos nosotros los pequeñacos Están controlados por la policía Y tú lo debías saber, Manny Que los policías entienden con los garitos de apuesta Pues sí, pues sí Oye, yo llevo un garito honrado No nos vendemos a nadie ¿Y qué me dices del dinero que gastas en seguridad? Pagamos todas las semanas Como todo garito, honesto ¿Entiendes lo que quiero decir? Esta ciudad es como un gran baile de roberas Riendo, danzando y rascándose la espalda unas a otras ¿Por qué no estáis trabajando arriba? No tienes ni idea de cómo son las cosas por aquí en los bueyes ¿Lo sabes, Manny? Si quieres conseguir los trabajos Tienes que pagar las cuotas extra del sindicato Y no son baratas O sea, que tienes que pagar para trabajar Y por eso nos dan los peores trabajos Básicamente como estamos hoy en día Si quieres trabajar Tienes que pagar O tienes que Que hacer un voluntariado o algo En fin Estas las cosas igual que en 1998 O quizás peor Viva la involución ¿Y por qué no le pagáis al sindicato? Tenemos nuestro orgullo, Manny Estos aguijones son rectos, ¿sabías? Además de no tener dinero Ahora que no estamos trabajando Es como un problema Donde la solución Me peora aún más el problema ¿Como un callejón sin salida? Sí ¡Guau! Ojalá conociera palabras como esa Como se flipa, ¿eh? Bueno, ya vemos que Que esta abeja, ¿no? Es una abrera ¿No? Llana Y que tiene dificultades, ¿no? A la hora de expresar lo que quiere decir Así que quizás necesitemos darle algo Para que aprenda a hablar, ¿no? Para que aumente su retórica A ver, vamos quejando Si el sindicato es corrupto ¿Por qué no te quejas? Muy buena, Manny ¿Has oído? ¿Cree que deberíamos presentar una caja? Venga, vamos a encender la mecha Las abejas estáis siendo explotadas Deberíais hacer algo ¿Qué podemos hacer? Somos un montón de zánganos Desorganizado No sabemos hacer nada Excepto aguantar los golpes Ahora sí, ya Como no estás utilizando Tus herramientas ¿Me las prestarías? Las metimos Para dar de comer A nuestras familias ¿Y cómo vais a trabajar? Ya te dije Que las cosas No andaban bien Por aquí abajo, Manny Ya te lo dije Oye, ¿me prestáis un carnet Del sindicato? ¿Bromeas? ¿Sabes cuánto he tenido Que pagar la chauchilla a Charlie Para tener el video? O sea, todo más falso que En fin Y a ver ¿Conocéis a un tal marinero naranja? Las abejas mironas y los marineros No se tratan Pero si sois del mismo sindicato Puede que sea así Pero algunas tradiciones Son sagradas, Manny En fin Segregación en el trabajo No puedo soportar tanta injusticia Me voy Aquí abajo las cosas No son como deberían ser, Manny Es como si las abejas obreras Hiciéramos todo el trabajo Pero no podemos influir en... Vea, ahí se quedan casquillados Es como si la forma en que son producidas las cosas Debiera ser controlada por... Es decir, deberíamos... Olvídalo No te raro Solo soy una abeja tonta Hambrienta y sin trabajo Hay que leer A ver si puedo llegar a... Hazle la vuelta, Manny Ahí, al faro Creo que todavía no hay nada Aquí en el faro O sea, hasta que no consiga la llave no... Uy Ya escucháis Plum, 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 plum Plum, plum Ahí está Bueno chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Lo llevamos bastante ratito Y en el próximo capítulo Iremos aquí al... Entraremos aquí en el Blue Casket El ataúd azul O triste Uno de mis sitios favoritos Por la música que se escucha Ya lo veréis en el próximo capítulo Y... Capítulo y espero... Bueno, espero que os estéis gustando Y que le deis un like Un favorito Que me comentéis cositas sobre el juego Que os parece Que tal Como os estáis viendo ahora mismo Y yo bueno Yo intentaré contestaros En la medida de lo posible Y sin... Sin desvelarnos Lo que viene a continuación Y... Bueno, nada Nos vemos en el siguiente episodio Venga Adiós